Nos desgastamos como pastillas de gravor Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor, ya no he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un año No se oye el aire Seguirás viviendo cuando no se oye el aire Y vas a verte respirando No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor, ya no he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire Y vas a verte respirando No soy el aire Que en la cuenta que no soy indispensable Que es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde Para quedarte No soy Tu aire No soy El aire Tu seguirás Viviendo cuando Yo me mandé Y vas a verte respirando No soy El aire No No soy El aire No soy El aire Trae la cuenta Que no soy Indispensable Y es por demás El intentar Recuperarme Que ya es Tu padre Para quedarte No soy El aire No soy Tu aire Tu aire No soy No soy Ahí No soy Estad